¡Hey! ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Comunidad PES Forever Editions, les habla CES Junior. Bueno, bros, el día de hoy estamos acá en un video nuevo para el canal. El día de hoy quería comentarles acerca de este nuevo proyecto en el que vienen trabajando el grupo de PES Play. Y se trata de un nuevo PES con la posibilidad de jugar online, bros. Esta vez un PES más anterior, un PES más clásico, sería el PES 5, que trae unas diferencias bastante llamativas en cuanto al PES 6 y que se las mostraré más adelante. Acá estamos en el menú principal, comentarles que PES Play ya logró poder jugar online, pero desde computadora, todavía están trabajando para poder hacerlo en Play 2, como ocurre con el PES Play 2019, así que este es un proyecto que les quería mostrar. Por acá vamos a hacer un recorrido de los jugadores clásicos que vienen en este juego, para los que quieran probarlo desde PC, lo pueden hacer y pueden medir si hay ya rivales en el online. Bros, por acá, bueno, mostrarles al mejor jugador del mundo en 2005-2006, que sería Ronaldinho. El Diño fue el Balón de Oro en ese año, 2005. Ahí está con los otros delanteros del Barça, Eto'o, Larson, Maxi López. Está por acá Messi, vean que no tenía cara todavía y tenía 18 años. Ahí está presente Lío, Xavi, Deco, Mota, Albertini, Iniesta. Están todos los jugadores más que todo clásicos que consideramos ya en este Barcelona, también con el uniforme de la época, así como venía en el PES, obviamente, original. El proyecto también pretende actualizar al 2019 este PES, así que estén muy pendientes, vayan y sigan y apoyen el proyecto de PES Play. Por acá está el Real Madrid Galáctico con Ronaldo, Raúl, está Gravensen, está por acá David Beckham. Con las estadísticas, vean ahí el uniforme, este uniforme es el que tiene ahí en la delantera el Siemens. Y en la actualidad se han apoyado muchos de estos uniformes anteriores. Vi por ahí que el nuevo uniforme del Barça va a ser en honor como al uniforme que usó Johan Cruyff, el segundo uniforme que es como amarillo. Por ahí vi una imagen de Messi y Johan. Y bueno, por acá los otros jugadores del Real Madrid Bros. están por acá muchos de los que ya se han retirado, muchos que aún siguen en pie y que ya son considerados leyendas. Por ahí estaba Roberto Carlos, está por acá Iker Casillas y entre otros porteros de ese año del Real. Ahí acabamos entonces la Liga Española. Les voy a mostrar por acá el Arsenal, que sería la portada del PES Titi Henry en esa época, ahí con el uniforme, con la O, está por acá Bergkamp, está Cesc Fàbregas, este Arsenal en ese entonces era temible, era de los grandes equipos de la época. Recordemos que llegó a una final contra el Barcelona por ahí, por esos años. Están también por acá las leyendas que les mostré en los videos de leyendas del Arsenal. Estaba Campbell, Pires y Lujumberg, por ahí los vimos. Por acá el Chelsea con Wood Johnson, ahí estaba el islandés, está por acá Drogba, Robben, Crespo. Una delantera brutal tenía el Chelsea. También está por acá el nuevo técnico, vean a Lampard, que ya se convirtió en técnico esta temporada de Chelsea. Por aquí, bueno, Terry y los demás jugadores también un poco conocidos. Yo me acuerdo de varios de estos que están por ahí. Pasemos a ver, a mostrarles acá Cristiano Ronaldo, que está brutal. Bros, primero Rooney, después Cristiano. Vean ahí con todo lo que usaba CR7 en sus inicios. Ahí con cadena, se le dan hasta de lejos como unos aritos ahí a Cristiano. Ahí están muy bien. No recordaba que así viniera en el juego. Pero ahí lo tenemos entonces a CR7 juvenil. Bros, también por ahí estaba Messi. CR7 acá con 20 años ya venía con su cara. También por acá, bueno, estaba Nisterloy. Estaba Zaha, bueno, Solskjaer, entre otros buenos jugadores que tenían Manchester United. Opargi Zunk. Está por acá Rio Ferdinand, el Manchester United en ese entonces tenía una defensa, pero poderosa. Vean por acá estaba hasta Piqué juvenil. Que de ahí pasaría al Barça. Por acá están las otras ligas que obviamente se pretenden licenciar, Bros. Por acá la delantera del Milan. Estaba por acá Seidoff y Kaká. Después pasaría al Real. Por acá está el Inter con Adriano de potencia de tiro 99. Acá en 2005 también ya venía así el tanque Adriano. Por acá en la Juventus también una delantera poderosa con Ibrahimovic. Treseguet. Estaba por acá Mutu. Camoranesi. Pavel Nedved. Vean, se acuerdan de este mono, Nedved. Estaban Durán, Fabio Cannavaro. Y que no falte por acá Gigi Buffon. Que jugó y ya volvió también otra vez a casa. Y eso sería entonces en cuanto a equipos. Miremos por acá las selecciones. El Brasil del Ronaldinho del Fenómeno. Está por acá Chile con Pinilla y Salas. Está por acá, a ver qué más les muestro. Estaba Uruguay con Recova. Chevantón. Por acá Stoyanov. Entre otros también muy buenos jugadores. Estaba Farfán. Por acá Pablo Guerrero y Claudio Pizarro. Que ya venía acá también en 2005. Acá Brasil. Faltó mostrarles a Robinho. Por acá Argentina con el Conejo Saviola. Está también Juan Román Riquelme. Que comentenme si quieren que lo haga como leyenda de cómo hacerlo en estos PES actuales. Y bueno, estos serían entonces todos los jugadores conocidos de este PES 5. Ya seguiremos el proyecto de cerca. Así que bueno, les voy a mostrar acá el tema del online. Les voy a mostrar acá unas tomas de un partido que jugué. Entonces ya saben, los que tengan computadoras ya pueden probar el online. Y entren al grupo también para que encuentren los rivales. Tal vez se forme luego una liga en este PES. Y bueno, ahora os voy a mostrarles entonces el partido que jugué. Jugué en realidad unos dos partidos. Ya jugué contra Julio Vera, el Uruguayo. Y contra Kenny, el de PES World Edition de acá de Colombia también. Logré jugar contra ellos dos. Y les voy a mostrar por acá un resumen de cómo estuvieron los partidos. De antemano quería mandarle un saludo al líder del proyecto. Que sería Claudio Aravena y a Kenny también, que son unos cracks para la edición del PES. También a todos los líderes de la liga, los que están de moderadores. A Alejo Reyes, enviarle un saludo también a Rojo Escarlata. Enviarle un saludo a Sunilac. Y a todos los chicos que conforman parte de esta comunidad online. Tampoco que se me olvide mencionar a Carlos Gorris Duvón desde España. Como les digo, hay mucha gente que conforma esta comunidad, bros. Ya saben, todos están invitados a participar en estos partidos. Y medirse a gente de todas partes del mundo. De España, de Sudamérica. Y ya veremos de dónde más logran entrar personas. Acá estamos entonces en el vestíbulo. Estamos, vean acá todos los vestuarios que hay. Están todas las salas que hay para ingresar. Acá bueno, iniciaba Kenny. Me llevaba yo al Manchester United. Ahí estaba él escogiendo a su equipo. Como les digo, todo esto se licenciará más adelante. Es un proyecto que se retomó hace poquito. Y que ya veremos cómo se desarrolla. Acá entonces entramos ya a la selección de formación. Ahí tenemos a Cristiano y a los suplentes. Parece que dejé ahí metiendo a unos delanteros que muchas veces nos quedamos en la banca sin con quién hacer los recambios, bros. Aún así dejé a Cristiano que jugaba por la banda derecha y que era muy veloz. En esos tiempos Cristiano la amarraba, la regateaba mucho, mejor dicho. Ahí estaba entonces el Manchester United de 2005 contra la Juventus de 2005 con Zlatan. Ahí hay Gigi Buffon. Y ahí esperábamos entonces. Vean ahí el tiempo que va reduciéndose. También por acá podemos chatear por si acaso. Y eso se puede tanto en Play 2 como en PC. En Play 2 ya está disponible la versión pero en P6. Así que por ahí pueden comenzar probando. Y ya cuando venga más adelante para PlayStation 2 esta versión. También espero que la probemos todos. Bros, por acá entonces comenzaba el partido Kenny tocando. Acá recuperábamos balón. Ponía a correr yo a Ryan Gibbs. Vean acá lo que les quería mostrar de los movimientos de los jugadores que son un poco diferentes. Ahí lo que me llamó mucho la atención es como la manera en que la pelean así mano a mano. Y se dan cuerpo, bros. Ahorita van a ver más desde cerquita como echan cuerpo. Porque como hay un poco de agarrones ahí entre ellos. Acá tenía la primera Kenny. Chutaba con Camoranesi y afuera, bros. Luego seguía esta jugada. Chutaba Kenny. También nuestro portero respondía. Y de esa jugada pasábamos nosotros al contragolpe. Pase largo para Cristiano Junior. Se metía a CR7 juvenil. Chutaba de zurda y adentro la clavaba Cristiano. Ahí me comentaba de una Kenny que buen disparo. Yo la verdad esa era primera. Primer tiro que hacía y primer gol que clavaba ahí Cristiano. Que ya tenía para esa época muy buenas estadísticas. Vean ahí el golazo que logramos hacer. Y bueno, esta como les digo es un resumen, bros. Por acá ya pasábamos al segundo tiempo. Vean ahí, por ejemplo, como le di cuerpo al jugador de Kenny. Y posibilitaba acá chutar con Rooney que salía afuera. Acá bueno, teníamos un tiro libre también. Y ponía yo a cobrar a... De esta sí recuerdo, ponía a cobrar a Cristiano. A Cristiano que en ese entonces era letal para los tiros libres. Lo acomodaba ahí al palo del portero. Y por poquito entra. Por poquito hasta allá voló bufón. Casi entra ese tirazo, bros. Recuperábamos ahí. Trataba de pasar el jugador por encima del balón. Regalábamos balón. Igualmente se venía Zlatan. Ibrahimovic pase al medio para Emerson. Y Emerson metía un clavadón allá. Un golazo. Empataba al partido Kenny. Y entre los partidos que jugué con él. Perdí uno por penales también. Podemos jugar penales online. Y también es bastante divertido. Con Julio empate 0-0. Y bueno, bros. Hasta aquí dejaría el video de hoy. Mostrarles ahí el proyecto de PES 2005 online. Para Playstation 2 y para PC que ya está disponible. Así que todos los detalles se los dejo en la descripción. Para que entren al grupo. Para que prueben este modo de juego online. Comentarles que el tema de los fichajes. Estaba esperando a que hubieran novedades para compartirles el otro video de fichajes que ya se viene. Espero que en estos próximos días. También próximo video de Liga Master. Muy pronto bros. Estén muy pendientes del canal. Un saludo para todos. Y nos veremos en un próximo video. ¡Gracias!